Y bueno gente linda, seguimos en este Perdiendo el Control con Vamos las Bandas. Este bloque hermoso que ya hemos tenido. Y bueno, acá Facu nos prometió que nos iba a hacer un tema. Por supuesto. Y bueno, lo dejamos con él. Así que, adelante Facu. Bueno, esta canción se llama Enamorarte. Aunque el tema es que la canción en realidad no trata tanto sobre eso, sino trata sobre enamorarse de la naturaleza, digamos. De caminar, enamorarse de caminar y ver al costado. Enamorarse del paisaje en que uno está en ese momento. Y bueno, creo que la canción espero que les guste y como dije antes puedan relacionarse. Que es lo que buscan todas mis canciones. La 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 Quiero caminar, quiero conocer, un cielo que quedó atrás, cuando a partir de aquel placer. ¿Por qué no ves el mar a tus pies? ¿Por qué dejas de enamorarte? ¿Qué dirías si ese mar supiera más que vos? Dejarías de cantarla al sol, pero sin ya dudar en vos. ¡No, no, no! Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Para qué armo mi par a tu ser? Déjame respirar un rato, mar ¿Por qué no ves el mar a tus pies? ¿Por qué dejar de enamorarte? ¿Y qué dirías si ese mar supiera más que vos? ¿Dejarías de cantarla al sol? No, pero si ya dudaremos en vos No, 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 no No, 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 no Bravo, bravo, muy buen Impresionante La verdad Muy buen No, 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 la verdad me quedé sorprendido Sin palabras I'll probably... But... I'll probably...